Oigan, oigan, a ver, otra de ustedes, madre. Celia, ¿seguimos con los mensajes? Celia sigue mandando cosas no sé cómo. Ya, Celia. A ver, pero dice así. Ser el nuevo en el grupo nunca es fácil, y más si tienes que llegar y enfiestar de inmediato. Aprovechando que están los más veteranos, expliquen cómo se dan cuenta cuando un novato va a dar el ancho en las vacaciones y cuando no. Bueno, el más veterano es tardeo, nomás quiero decir eso. Empezar por ahí. Vamos a empezar. El más veterano es tardeo, por la edad. Bueno, yo creo que eso te das cuenta así en el primer segundo. Lo solemos antes de que entre en Zidane o no dan el ancho. Es un tema de actitud. Desde que te saludan. O sea, desde que te saludan. Quien la trae, la trae tipo Celia, aunque es la jefa, pues llegó y trae acá seguridad. Trae energía, trae vibración, seguridad. Trae aquí la seguridad. Y llega así como de una. Desde ahí empezamos mal, papá. Llegas acá como más. O cuando llegas queriendo ser alguien más. Como actuando de más y eso caga, ¿no? Que la forzan. Como por ejemplo, tu superamiga, ¿cómo se llama? La de los pedos de estopa. O sea, al principio todos fuimos nuevos y real todos llegamos, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Con el gusto. ¿Cómo ella me la pegas? Y yo, ¿me la pegas? ¿Me la pegas? Bueno, vamos a ver cómo llegaron algunos de los nuevos. Ah. Ah, yo conozco esos. Se sacó, ya lo he visto. Yo conozco ese callo. No. Mi nombre es Zania Méndez. Soy la mejor amiga de Brenda Sembrano. Es mi hermana. Era. Era. Ahorita ya no se dan ni la paz en misa. ¿Ya no se llevan? Nada. Es que eso pasa con las inventadas, güey. No, no mames. Pensé que era el último en llegar, pero boom, me llegó Mane con una nueva. Hola. Hola, gracias. Llega mi ex comadre y viene acompañada de una como que yo creo que saldría en un video de banda. Buchona, buchona. Mira qué cocos, güey. Mira. Eso es maquillaje. Hola, ¿qué? ¡Qué chihuahua! Yo sorpresa, sí la conozco. Yo creo que esta casa va a estar un poco más loca porque ella está muy, muy loca. Por ejemplo, ¿ahí yo no conocía a Dania? ¿No la conocías? Ni yo, nada. ¿Nada? A mí me cae muy bien Dania, yo ya la conocía y ella siempre ha sido como muy buena onda y era como con mucha energía y nada mamona. O sea, como que llega muy alegre y bueno, a mí me cae muy bien. Súmale que no trae a Bra, esa es la actitud. Súmale que llegó aventando a las altas. ¿Pero tú qué decías? Ay, así ando yo siempre y ahorita nomás porque... ¿Por eso que es bien? Pero ustedes no la conocían. ¿Cuál fue su primera impresión? O sea, a mí me daba, o sea, a mí me daba la impresión de que como que era así agresivona, mala copa y cero que ver, güey, tiene la mejor vibra del mundo. Es más de que como que el otro bandito no estaba de mi lado y le valió y fue un pedo. Eso está chido. ¿Y ustedes como hombres cómo la vieron? Yo la vi al principio como con mucha energía pero sentí como que de más, ya sabes, sí como que no quieres exagerar. Cálmate. Pero ya después te das cuenta que realmente siempre trae la energía así, cabrón. Siempre está así, como chilito.